Me hacen abogando y expliquen con tu agencia Mañana ha pasado y hoy ya nunca hasta Toma a marcarme las tres aguas para mí ¡Muchos años! ¡Muchos años! Con mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Comparte el volo Eso es verdad Claro que sí, claro que sí, como ya Seguimos bailando, seguimos disfrutando Para toda la victoria que está bailando Esta noche, vamos, te damos un hijo que dice Amores, amores, que giro Y esas cordiales dan el ritmo Y también el sabor bien pu Con el cuerpo no chiquitita Saludos a su maravilloso Super rookie Amores, que giro Dios me dice Si su piel se apaita Cuanto tiempo Es porque tú eres el bien de mi vida Es porque tú eres el bien de mi vida Es porque tú eres el bien de mi vida Y corresponde a mi amor Ay, ay! Y esas cordiales dan el ritmo Que giro Es porque tú eres el bien de mi vida Y esas cordiales dan el ritmo ¿Para qué quieres, amores, que te invaso en Dios? No quieras, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. No te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo, chaval y tapón, no te amo. Estoy hasta el pleno fondo, no puedo caer en los baños Si siempre te fuiste en mí, me vuelve en un deseado Mejor tú sigues feliz, que aquí te pierdes en el teatro A ver, vamos a hacerle, compadre, abrásela, machín, cercártela desde la línea, compadre Seguimos, seguimos en el mundo y nos vemos, pero todos ustedes se pueden ver a los unitos a lo que dice y suelo de salud a sus amigos y y y y y y y y que si se encuentre otra vez me hagas gasto. Quiero que sepa que yo reconozco, que vuelve la culpa, perder mis amores. Quiero también escuchar de tus labios, decir, ay cariño, que no hay carrencoles. ¡Eh! 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 Y aunque sepas que yo reconozco, ya no habrá culpa en el inicio de poder. Y aunque sepas que yo reconozco, ya no habrá culpa en el inicio de poder.